8 jugadores que ya no deberían de estar en el Real Madrid, tienen que irse ya. Gambeteros, el Real Madrid está en tiempos de cambio, nuevo director técnico, llegan nuevos jugadores, pero la verdad es que lo que necesita el equipo es sacar ya a algunos futbolistas que están comenzando a sobrar en el equipo. Esta nueva época, la época de Ancelotti, debe tomar decisiones muy fuertes y entre esas están las salidas y aquí te tenemos la lista de los jugadores que tienen que irse ya del Real Madrid. 8. Rafael Varane. Para empezar, el jugador quiere irse. Durante las últimas semanas ha sonado su negativa para firmar una renovación y si un jugador no quiere estar en un equipo como el Real Madrid, el club debe soltarlo, ya que en Madrid debe de haber jugadores comprometidos al 100. En segunda, la verdad es que Varane ha estado perdiendo protagonismo. En los rumores suena que su futuro está en la Premier, pero sea donde se vaya, la camiseta del Madrid es una que ya no debería de portar. Número 7. Isco Alarcón. De él, ¿qué podemos decir? Se ha perdido, se ha nublado, no ha encontrado su lugar en el equipo en los últimos años. Isco tiene calidad y con tan solo 29 años todavía tiene tiempo para dar buen fútbol, pero parece que el peso del rechazo y la falta de oportunidades en Madrid lo acechan. Con la camiseta merengue no rinde más que con chispazos. Es un jugador que podría aligerar la carga salarial y sin duda le vendría mejor tomar otros aires. Una salida que sería beneficiosa para ambas partes. 6. Marco Asensio. Durante la temporada pasada no tuvo la confianza por parte del cuerpo técnico y la verdad a veces no da la sensación de que aún sea un jugador de calidad del Real Madrid. Es un futbolista que no ha dado respuesta y si a eso le sumamos las lesiones que ha sufrido, bueno, todo parece indicar que su ciclo en Madrid ya debe terminar. 5. Marcelo. Duele decirlo, pero ya es tan obvio para todos que se tiene que poner sobre la mesa. Marcelo ya no es el de antes y le queda muy poco de su mejor momento. Si vemos las estadísticas, en la mayoría de los juegos en los que Marcelo sale de titular, el Madrid termina perdiendo. Marcelo no merece irse del Madrid recordado como un estorbo. Pero debería buscar una mejor opción para pasar sus últimos años de carrera de la mejor manera posible. 3 y 4. A Gareth Bale y a Jovic los colocamos en un solo inciso. Porque ambos regresan de préstamo y siendo sinceros, no tienen cabida en el equipo. Jovic llegó por millones y decepcionó por completo. Y Bale ha tenido tantos roces con la institución, sumados a su edad, que parece complicado que algún día esta relación pueda volver a funcionar. Número 2. Mariano Díaz. Su nivel para estar en el Madrid siempre se ha cuestionado. ¿Tiene Mariano lo suficiente para estar en la plantilla? Tal vez en el pasado sí, pero ahora de cara a una nueva refundación, la verdad es que no. Número 1. Eden Hazard. Bueno, la verdad es que esto es lo que piensan muchos. Su llegado el equipo fue entre bombo y platillo y realmente decepcionó. Esta la pusimos en la lista porque es más un pedido de la afición, pero yo no creo eso. Yo la verdad le daría una temporada más. Si no funciona de plano tendría que irse, pero creo sinceramente que hay que darle una oportunidad. Es una apuesta grande. Pues si vuelve a su mejor momento, sin duda será la clave para el Madrid. Y si no, pues solo seguirá decepcionando. ¿Tú quién crees que debería salir del Madrid?